El punto 40 Marcial Negri Dente Music Que salen de corte Nosotros somos el corte Ay que linda esa mini mini Mama siempre hemos usado bikini guini Mana en la playa esta tirada bronceada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mama siempre hemos usado bikini guini Mana en la playa esta tirada bronceada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Como ya que en los 90 El ritmo no perdona y tu me tientas Somos dueños del kiosco paguen renta La baby no se presta no es manipulable Y si tu intentas en la cara te lo damos peine 30 Y ella es la que me mata Con la fuma me maltrata La chambea y me toco bien maldita Si es mi chorino No lo intentes no me puedo arullar From mi gata ninguna en su camino Me encuentro soy yo El único que la llevo a la luna Ay baby no se que hacer Me tiene envuelto mamacita Y presupuesto a que hay en vida Y lo detesto y si tu quiera Y ella esta enferma de la mente Me dice punto eres de los dementes Pero el booty call me toca aliente Y no quiere que la suelte El agarro del cuello le tiro el pelo Yo le meto bien que ella cuesta la muerte Que linda esa mini mini Mama siempre hemos usado bikini guini Mana en la playa esta tirada bronceada morena Y combinas con el sol con la playa y la arena Ay que linda esta mini mini Mama siempre hemos usado bikini guini Mana en la playa esta tirada bronceada morena Y combinas con el sol con la playa y la arena Mase de que Vete que nos damos pato Le he comprito si al caco Shateo de gamba Vete la pajoaco Palo gila el draco Yo con mi compa anti Paco Le meto todo el rato ando villaco Pa que hablemos de plata oiste A mi nadie se resiste Si no ando con los fly magic puede que ande con los listes Ready pa que la cabra saliste Brr brr Tómate lo verídico Ando con tus siete y pico Déjame de estado crítico Rebótalo encima del pico Ah Disculpame lo explícito Vete bolete y me dale éxito Yo se que te gusta lo ilícito Ponte pa que te rompa Ando con los que nos doblan to' los pa' Pone a rebotar la pompa Na de enamorarse To' a lo compa Brr brr Marciales gay Que saben de corte Nosotros somos el corte Y ustedes en la junta Jaja Punto cuarenta Siempre en el punto Con la cuarenta Jaja Ey Ey El punto cuarenta El que la pista la revienta Dímelo Draco En los controles Produciendo papi Ey Le meten music Marciales gay Jeje Dímelo Villarica Talca papi Que pajo Tu 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 Tu